¿Qué tal gente de mi canal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Como vieron bien en el título, pues ahora traje Minecraft, ¿verdad? Porque quiero compartirles con ustedes el conocimiento que yo he heredado y del cual ustedes también han de tener la necesidad a veces de construir cositas con circuitos, cabrón, ¿no? Con circuitos de redstone, para que hagan sus mapas bonitos y automáticos y bla, 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 bla. Y pues bueno, chavos, ahora les voy a enseñar a construir... Es para que hagan una estación de trenes automática, cabrón. ¿Y cómo van a hacer la estación de trenes automática? Bueno, lo que les voy a enseñar a construir es el dispensador de los carritos. Hagan de cuenta que lo que van a hacer, chavos, es que, miren, les muestro. Primero, aquí está el dispensador. Van a tener que cargar carritos, ¿no? Esto lo pueden poner cerquita de abajo o que se hagan automático. Yo lo puse aquí. Cargan los carritos. Así es como funciona, ¿eh? No, es como se hace. Ahorita les enseño a hacerlo. Es el tutorial para que ustedes aprendan. Se cargan los carritos en el dispensador. Miren nomás, qué bonito es lo bonito. Eso sí, no pueden aparecer los carritos manualmente y cargarse solos, ¿no? Se pueden hacer como que estén en un circuito dando vueltas y que se suban para allá, ¿no? Ahora, entonces tú dices, ya construí mi estación. Hagan de cuenta que aquí está la estación, aunque no esté. Y dices, bueno, pues vámonos en el metro. Le pucho. Ok, otra vez, ya llevo dos fails. Ahorita al final ven los bloopers. Les digo que aquí está esta madre. Con el botón le puchan. El carrito viene de allá. Miren, se bajó. Ahí viene por aquí. Y hagan de cuenta que aquí está su super estación. Y bueno, el carrito va a llegar. Sube por aquí. Y cae. Y bueno, cae. Y ya se trepan. Va. Y le aprietan este botón. Y ¡fum! Ya se van. Y ya se van a pasear. Obviamente van a decir. ¡Ay, esto no es una estación automática! Sí, está en automático, carnes. Porque no tienes que hacer nada. Y además, obviamente, pues aquí ya le construyes tú, ¿no? Un túnel o lo que quieras. Esto es como una estación. Y bueno, chavos. Aquí es básicamente. El circuito está súper sencillo. No es nada laborioso. Les voy a enseñar a hacerlo. Es rapidísimo. Rapidísimo, carnes. ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer acá. ¿Dónde? Bueno, aquí tengo unos que ya construí previamente. Para que poco a poco vayamos viendo el avance, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí en esta zona. Vamos a poner primero. Necesitamos piedra. Este es como que nuestro bloque central. Aquí vamos a ocupar la piedra. Vamos a poner la piedra. Y luego arriba de la piedra un pistón. Un pistón de los normales. No es tiki, ¿eh? Y luego alrededor. Tenemos que hacer la forma. Del dispensador de los carritos, ¿no? Aquí hay que dejarle un bújero. Porque por ahí van a pasar los chingados carros. Aquí hay que dejarle otro bújero. Porque aquí va... La pista. Esta del impulsor. Y aquí va una redstone. Que ahorita voy a poner. Para que se mantenga... ¿Qué quito? El pistón ya no lo vamos a usar. Para que se mantenga encendida siempre. Y de esta manera cuando caiga el carrito automáticamente sale volando, ¿no? Vamos a poner aquí un poquito más de esto. Y una de estas para que se pare, ¿ok? Bueno, ahora vamos a seguir construyendo esto. Esto lo vamos a poder poner tan alto como queramos carritos apilados, ¿no? Yo digo que no lo exageren. Con unos cinco ya es más que suficiente, cabrón. ¿No? Ay, qué pendejo. Vamos a seguirlo construyendo. Vamos a hacer una torre carnalillos. Va a quedar de poca madre. Y aquí ya vamos a ponerle piedra. Porque sobre el vidrio no le puedo poner la pinche... La... La... Vía. No le puedo poner la vía sobre el vidrio. Entonces vamos a tener que poner piedra. Aquí van a caer los carritos. Vamos a poner... Tienen que ponerle esto porque si no los carritos quedan chuecos, cabrón. Si quedan chuecos, valió madre, ¿no? Entonces ahora vamos a poner pa' acá, pa' acá, pa' acá. Por aquí van a subir los carritos. Esto no importa el largo. No tiene que ser tan largo. Lo pueden hacer como ustedes quieran. No pasa nada, mis chavos. Vamos a hacerlo hasta acá abajo. Y ya valió madre. Y bueno, vamos a ponerle impulsores. Aquí todo esto. Ok. Ahora vía. Vía normal. Vía normal. Vía normal. Hasta acá. Perfecto. Ahora los impulsores. ¿Cómo los vamos a prender? Los vamos a prender con redstone. Ahí está. Todos encendidos. Una redstone, ¿no? Más que suficiente, cabrón. Ahora necesitamos poner... ¿Cómo llegan los carritos? ¿No? Vamos a llevarnos los pinches carritos hasta acá. Aquí yo creo que vamos a ponerle otro impulsor. Porque si no, luego no llegan, cabrón. Es que cuando los carritos van vacíos, van más lento. Entonces vamos a ponerlo hasta acá. Y aquí... Impulsor. Y aquí... Impulsor. Y aquí... Impulsor. No, no necesariamente es así. O sea, este simplemente lo estoy tratando de hacer rápido. Para que ustedes vean cómo está el pedo, mis chavos. ¿No? Entonces, vamos a probar. Vamos a probar. Ya está construido la estructura básica. Vamos a ponerle un botón aquí. Lo voy a cortar tantito. Porque si no, luego se... La voz como que se traba, cabrón. Entonces le cortamos tantito. Miren, vamos a probarlo. Ah, qué pendejo este no debe llevar esto. Sorry, sorry. Bueno, ahí va. Para esto funcionó bien, ¿no? Perfecto. Entonces quiere decir que el carrito llega, ¿no? Ahora, lo que necesitamos aquí es activar este pistón siempre. Y que se mantenga siempre activado. Pero, que cuando nosotros apretemos un botón. Se desactive para que deje pasar un carrito, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a poner un inversor. Se llama... Es un inversor de corriente eléctrica. Lo vamos a hacer así, miren. Aquí se pone... Este... Este cubo. Esta madre, lo que hace es mantenerlo siempre abierto. Siempre, siempre va a estar abierto. Y luego... Ah, chingada, lo voy a tener que poner hasta acá. Fuck. Bueno, vamos a borrar esto rápido. Vamos a poner esto aquí. Y luego le ponemos el redstone para acá. Y aquí lo que va a suceder es que cuando yo le apriete el botón. Se apaga el redstone. Y por lo tanto, se abre... Se abre el... Se cierra el pistón. Y ya cae... Cae el carrito, ¿no? Vamos a ver si funciona. Le puxamos. Se va el carrito para allá. Sube las escaleras. Perfectamente bien cae. Y cae ya está atorado. Ya no se va. Entonces, le aprietas el botón. Y... Cae y se va. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien, muy bien, mis chavos. Ahí vamos. Ahora... El problema con esto es que tuvimos que agregarle un circuito extra. Porque, chequen, cuando ponemos dos carritos... Chequen lo que pasa, ¿no? Vamos a poner hasta tres. Ahí van los carritos. Denme un segundo. Ahí están cayendo los carritos. Ok, ya cayeron. Ahora, chequen. Si ponemos el botón nada más así, se va más de un carrito. Por eso es que hay que agregarle... Bien, se fueron los tres. Eso es lo que no queremos que pase. Y eso sucede porque la señal... La señal del botón... Dura tres milisegundos. Tres tics, le llaman. Uno, dos y tres. Entonces, estos son los tics. Así se les dice. Dura tres tics. Entonces, lo que necesitamos es hacer que la señal pase más rápido. Para eso, vamos a agregar aquí... Un circuito. Una... Una puerta lógica, se llama. Es esto. Se pone una antorcha aquí. Una antorcha acá. Redstone aquí en medio. Y... Antorcha acá. Lo que hace... Es que cuando las redstone se apaguen... Se enciende este. De aquí. Cuando las redstone están encendidas... Se apaga este de acá, ¿no? Entonces, este se conecta así. Hay este cuadro en medio. Este cuadro vacío. Y bueno, vamos a poner... Ahora... Dos redstone así, chavos. Uno para acá. Déjenme hago espacio. Y el otro... Necesitamos que venga por aquí. Ok. Bueno, ahora... Lo que vamos a hacer... Ahí güey. Es poner... Esta madre... Un cubito aquí. Conectando los dos redstone. Ya ven, está conectado. Y tenemos... Un botón. Ok. El botón lo que hace... Es que... Ahorita aparece lo mismo, ¿no? Este... Lo aprietas... Y se abre esa madre por un ratote. Lo que vamos a hacer es ponerle aquí... Unos repetidores... Para que atracen la señal. Entonces, lo ponemos... Con esto al máximo. Dos repetidores es más que suficiente. ¿Qué va a pasar? Que la corriente... Por este lado... Va a llegar directa. Pero la corriente acá... Va a llegar con... Ocho ticks de retraso. Entonces... Va a hacer que esa madre... Que el pistón... Se apague y se prenda... Muy rápido. Dejame un segundo. Ok. Seguimos grabando. Chequen. Vamos a ver si funciona. Si no, ahorita lo ajustamos. Uy, no funcionó. A ver. Lo ajustamos. Ya fue un poquito más rápido. Dos ticks más. A ver. ¿Ya vieron? Pasó rápido. Porque la señal llega más tarde. Entonces... Nada más es un pequeño instante... En el que se apagan... Las dos antorchas. Y esta se enciende por un pequeño instante. Encendiendo así esto... Solamente por un instante. Y dejando pasar solamente... Un carrito a la vez. Entonces vamos a probar... Si funciona nuestra cosa esta. Vamos a probar. Vamos a probar. Ahí van los tres carritos. Y tiene que salir de uno por uno. Ya están cargados nuestros carritos. Ok. Y puxamos aquí, ¿no? Poco no, chavos. Rápido y fácil. Obviamente esto lo pueden meter adentro de una casa. Y sin pedos les funciona de poca madre, ¿no? Rápido y fácil, señoras y señores. Y lo pueden tener cargado con un chingo de cosas. Un chingo de carritos. Igual esto lo pueden hacer automático. Como ustedes quieran, ¿no? Lo pueden llenar todo hasta que su puta madre esté de lleno. Y bueno, la aprietan. Y ya se hace para allá. ¿No? Obviamente si quieren hacer esto más largo. Pues nada más recórranlo para allá con repetidores. Y ya vayan ajustando estos ticks. Estos con dos son más que suficiente para hacer esto. Con dos repetidores. Y miren, ahí están formando los carritos. Y ¿a poco no está excelente, mis chavos, no? Estos que ven allá están haciendo pruebas para ver cómo construirlo más rápido y eficientemente. Espero, chavos, les haya gustado el tutorial. Les haya servido. Y pues bueno, yo fui Biner. Miren, aquí está un ejemplo de cómo es más largo. Igual tiene los dos repetidores. La compuerta and or not, creo que se llama. Y este, y acá está, acá está el cubito, ¿no? Esto hasta lo pueden enterrar en la pared, o no sé, lo pueden hacer mamón, ¿no? Bueno, chavos, les digo, espero les haya gustado. Les sirva a la gente este tutorial para hacer un dispensador de carritos automático. Una estación automática. Está chingón, está chingón, la neta. Espero les haya gustado. Y bueno, estamos viendo. Recuerden ir al taller de electricidad en la secundaria. Te sirve para hacer este tipo de cosas, chavos. Yo soy Biner. Hasta luego, chavos. Nos vemos. Se lo lavan. Acuérdate de darle click a mi cara aquí, a mi jeta. O a que te vayas a ver un video random aquí en mi canal. Todos los videos trato de que estén chingones, así que te va a gustar, brother. Y quédate al final para ver los bloopers, dos fails ahí en este video. Nos vemos, chavos. A esta madre. Esta madre lo que va a hacer es enviarme un carrito. Y miren, ahorita no debe tardar en llegar. Ahí viene el carrito. Y pues cae aquí. Ay, culo, no cayó. Debería de haber caído aquí. Para ello se supone que hice esto. Puta madre. Voy a tener que volver a grabarlo, cabrón. Ajá, perdón, ya les digo. Les decía que este botón lo que hace le puchamos. Y nos va a enviar un carrito del dispensador. ¿Vieron? Ahí se bajó. Y ahorita viene el carrito. Y hagan de cuenta que aquí está nuestra estación super mamona. Ahí viene el carrito. Se trepa por ahí. Y hijo de tu puta madre. Y hijo de tu puta madre.